Mercados Rurales es un proyecto para el desarrollo productivo rural en Bolivia, financiado por la Cooperación Suiza. El objetivo principal es mejorar el acceso de las familias productoras rurales a mercados de productos, servicios, tecnologías e insumos. El proyecto tiene como fundamento el enfoque de equidad de género a través de la mejora de ingresos económicos de la mujer, el acceso a mercados, el acceso a servicios financieros y la mejora del ambiente de negocios son los tres pilares que se trabajan bajo un enfoque sistémico. Principales complejos productivos En esta fase concentramos nuestras acciones en cuatro complejos productivos. Lácteos, frutales, tubérculos, hortalizas y desarrollo territorial. En La Paz y Oruro trabajamos principalmente en lácteos, en Cochabamba con tubérculos y hortalizas, y en Chuquisaca, frutales, hortalizas y el desarrollo territorial del Valle de Sinti. Desafíos del proyecto El proyecto Mercados Rurales, sus aliados y socios se enfrentan a una serie de desafíos tales como Una baja productividad de la agricultura en pequeña escala El difícil acceso a financiamiento bancario La dispersión geográfica de las unidades productivas familiares Una baja calidad de los productos Y mercados de servicios poco desarrollados En cifras, Mercados Rurales mejorará el acceso a servicios y bienes de 24.000 unidades productivas familiares aproximadamente 12.000 incrementarán sus ingresos netos y se mejorarán o generarán 8.400 empleos ¿Cómo trabaja Mercados Rurales? Mercados Rurales no es un proyecto tradicional con acciones directas en los complejos productivos y en el entorno de negocios Actúa a través de la facilitación de procesos con el fin de promover cambios sostenibles en los sistemas de mercado Facilitación Mercados Rurales facilita el encuentro entre los actores clave con el fin de que sean ellos mismos quienes encuentren e implementen soluciones sostenibles y aprovechen mejor las oportunidades que brindan los mercados De esta manera se ha creado una extensa red de actores que involucra a Entidades del Estado en todos los niveles Instituciones financieras ONGs nacionales e internacionales Empresas privadas y Centros de formación y universidades ¿Cómo logramos los cambios sostenibles? Realizando cuatro pasos fundamentales Primero, analizando la cadena de valor del sistema de mercado Evaluando y priorizando sus debilidades y oportunidades De la misma manera en cuanto a las funciones de apoyo a la cadena de valor y las reglas y normas que rigen a ella Segundo, una vez identificados los cuellos de botella y oportunidades diseñamos junto con los actores clave las acciones para brindar soluciones sostenibles a estos cuellos de botella Tercero, para validar las soluciones realizamos pruebas piloto que permitan decidir si se continúan ajustando o modificando las acciones diseñadas Cuarto, si la acción es pertinente y brinda una solución efectiva se promueve su escalamiento ¿Cuáles son las principales intervenciones de mercados rurales en los complejos productivos? En Hortalizas y Frutales buscamos Fortalecer el desarrollo de los mercados y a las empresas proveedoras de semillas y material vegetal Facilitar mecanismos de provisión de servicios de asistencia técnica Desarrollar las capacidades técnicas y de negocios en los recursos humanos y desarrollar mercados para la introducción de nuevas variedades mejorando la calidad, procesos de conservación y otros En Chuquisaca, región del Valle de Sinti, se busca Fortalecer el desarrollo territorial de la región Promocionar y revalorizar sus activos naturales y culturales y fortalecer el turismo En Tubérculos Promover la articulación de las UPFs con la industria Fortalecer el desarrollo del mercado de papas nativas y gourmet Facilitar el desarrollo comercial de nuevas variedades y provisión de servicios de manejo integral de plagas En Lácteos buscamos Promocionar el consumo de leche Desarrollar el mercado de los derivados lácteos Fortalecer la provisión de alimentos suplementarios y provisión de servicios de asistencia técnica Mercados Rurales realiza acciones en el ámbito de servicios financieros y del entorno de negocios para mejorar el acceso a Crédito productivo y educación financiera Seguros Compras estatales Mejora de los servicios públicos de información y desarrollo de capacidades en los gestores públicos Mercados Rurales Facilitando a las unidades productivas familiares un mejor acceso a servicios y mercados para generar oportunidades con las que creen en la aplicación de alimentos suplementarios y descargados en los servicios de la comunidad y descargados en los servicios de la comunidad